Tenemos con nosotros a Alex Seguía, un joven desarrollador de aplicaciones en Android, ingeniero informático y creador de una aplicación que ha tenido mucho éxito aquí en Vizcaya y que se llama Neverlate, para saber sobre horarios de los medios de comunicación, trenes, autobuses, etc. Alex, te queríamos preguntar, ¿cómo nace en ti esto de crear aplicaciones? Pues la verdad es que desde siempre me ha llamado muchísimo la informática y la programación de aplicaciones y con el auge de los smartphones últimamente, ver que en el móvil puedes tener aplicaciones desde que hacen muchas cosas a muy sencillas y de esa pasión que tenía, de las necesidades que te surgen todos los días, que cuando pierdes el metro, pierdes el tranvía o cualquier cosa que te pueda pasar en el día a día, ver que tú las puedes resolver. Si tienes ese conocimiento de saber crearlas y al final vas metiéndote en el mundo y ver que puedes ir desde lo más fácil a lo más difícil, pues empecé a desarrollar ese tipo de aplicaciones con la información que tenía y que me daban desde los medios de transporte y así empezó mi periplo por el mundo del desarrollo. ¿Cuándo empezó Neverlate? Pues el lanzamiento fue en marzo de 2011 y la aplicación, como fue la primera yo que desarrollé desde seis meses atrás, que no tenía ni idea de programación y tampoco tenía un móvil Android en aquel entonces, empecé a ver cómo se investigaba y a ver cómo se desarrollaba y al principio unos tres o cuatro meses yendo yo en el poco tiempo libre que tenía cómo se desarrollaba y de desarrollo, desarrollo, unos mes y medio, dos meses, hasta que estaba la aplicación completamente terminada. Además, ya se comenta que casi todos los vizcaínos para poder andar en tren, en autobús, etc., utilizan ya, todos los que tienen smartphone, utilizan Neverlate. ¿Cuántas descargas has tenido ya de esta aplicación? Pues empezamos, nada, comentando a los amigos, a gente conocida y al principio no había mucha gente que lo tuviese, igual alguien que le vieses que acaba de perder el metro, pues le dices, oye, pues he desarrollado esto, que igual también al principio le decía mucha gente que estaba en pruebas, que no son los horarios definitivos, pero la verdad es que se empezaba a hacer eco por las redes sociales, se había salido en algún medio de comunicación y a día de hoy solo en Android tenemos 20.000 descargas, la verdad es que no nos esperábamos tanto y nos alegra y ahora hace cosa de medio año le hemos pasado a iPhone y ya está más o menos sobre las 3.000 y 5.000 descargas. Gracias.